Repercusión por el intento de quitarle la vida a Cristina Fernández de Kirchner de ayer en Recoleta, bueno, recorrió el mundo, pero el mundo entero. No hubo medio que no se hiciera eco de esta importante noticia. Fue un intento de magnicidio. El presente intento de asesinato de Kirchner saca a sus partidarios a la calle ABC Internacional desde España. La BBC, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, el acontecimiento. Bolsonaro lamenta el ataque a Cristina, tardó 15 horas en pronunciarse. El presidente de Brasil lo reflejaba a Folia de San Pablo. El mundo de España, un juicio, una saga política y un insostenible clima de violencia, las claves del intento de magnicidio de Cristina Kirchner. El diario La Reforma, con una foto ya de la movilización de hoy a Plaza de Maya, el centro bordeño. Y vamos a ver qué decían los presidentes en el mundo con relación al atentado en la Argentina, utilizando sus redes sociales. Esto es el cable que, a través de las redes sociales, envía a los Estados Unidos. Condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio. Lula da Silva dice, Toda mi solidaridad con mi pareja. En realidad la traducción es compañera, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios salió ilesa. Y Gabriel Boric, el presidente de Chile. El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, merece el repudio y condena de todo el continente. Mi solidaridad con ella, el gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia. Y Nicolás Maduro por Venezuela. Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la paz del hermano pueblo argentino. La patria grande está contigo compañera. Y Bolsonaro, el presidente del Brasil, también se refirió a este tema y de paso recordó el atentado que él sufrió. Gracias por ver el suceso. Claro, claro.